qué tal mi querida sabandija panzoncita te daré tres tips cada uno para cada situación en la que te puedan robar o puedas perder tu equipo móvil alarma antirrobo dejas cargando el celular en el salón y cuando regresas de comer como si no hubiera un mañana o cuando estás cargando la batería en la estación del bus mientras sigues tragando como si te pagaran por ello pero cuando volteas a ver tu celular te das con la sorpresa de que pimba ya no hay celular tranquilo mi orcotragón tú relájate que te voy a explicar cómo solucionar este problema como a ti te gusta entra a la play store y escribe alarma antirrobo primero limpia tus manos de la mantequilla o de la harina que estás comiendo mi querido gordito luego escribe alarma antirrobo de las aplicaciones que ves la segunda es mi favorita pero cada quien con sus gustos y ya sé que algunos tienen gustos muy raros no puedes ahora le instalas obvio pues papá luego aparecerá las políticas de uso de software y haces lo mismo que debes hacer cuando discutes con la novia ignoras todo y aceptas los términos y condiciones y verás la opción de detectar movimiento activada también está la opción de detectar desconexión del cargador pero eso es opcional de todos modos activa la cuando vayas a cargar tu celular en una zona que sea insegura insegura como la promesa de amor que te dicen lo más básico es tener la cuenta google logueada y activar siempre los datos y la ubicación gps ah pero tú me dirás no voy a hacer eso porque si me va a gastar rápido la batería bueno pues mi querida ratita quieres un celular con batería baja o quieres un celular extraviado además desde el 2017 se ha optimizado mucho el consumo de datos del gps así que ya no te va a consumir muchos datos ni se va a gastar demasiado la batería en caso que pierdas el celular llega lo más rápido a una computadora con internet o donde algún conocido que tenga un móvil entra al navegador y escribe www.google.com slash android slash find si no te logueaste el email tendrás que loguearte primero y no me vengas con que no recuerdas tu clave cálmate cálmate piensa con calma sabandija en la parte superior aparecerán los dispositivos que últimamente se han logueado a tu cuenta y a la derecha hay un mapa de alta precisión indicando dónde se encuentra ahí mismo podrás ver si tu móvil tiene el gps activo si no lo tiene es porque ya te la pagaron y si está activo es porque está prendido obvio pues papá bueno yo voy a alejar un poquito el zoom para que no sepas dónde estoy y si pues vivo cerca de la ciudad de los saiyajins y del planeta vegeta mi querido gordo otaku ahora dile a alguien que vaya a la ubicación señalada con prontitud una vez llegue a destino tienes que hacer clic en la opción reproducir sonido así podrás oír dónde está tu celular si en caso te robaron también puedes bloquear el celular ah pero si está apagado y tienes mucha información personal tendrás que pensar si vale la pena o no tomar la última opción borrar el celular la tarjeta sim y la memoria externa si demoras tal vez no pierdes solamente el celular sino que también empezarán a circular tus packs pero si tu celular desaparece de repente así como el amor que ella te tenía y no sabes ni en qué momento fue también es posible ver tu historial de recorrido en cronología de google maps ya hice un vídeo de ese tema así que lo vean más ratito y para terminar hace poco apareció una nueva función de google llamada family links esta mortal herramienta permite saber dónde está y qué cosa hace con su celular los niños o algún miembro de la familia toda una violación a la privacidad con la excusa de que son tus hijos en fin este va a ser tema de otro vídeo y bueno mi querido ñoñazo hasta aquí el tutorial de cómo rastrear a tu pareja digo a tus hijos digo de cómo prevenir robos de celular ya ves vienes a mi canal por plata pero te llevas oro y tú son hijas si te gustó el vídeo suscríbete y si no te gustó no te suscribas pues cierra la ventana más bien o si quieres mirar el siguiente vídeo ya tuve total es tu computadora y la internet del vecino